Bueno, es un concurso que ya lleva siete años, este es el séptimo año, y este año lo que queremos hacer es destacar como temática la paz, ¿no? Y aparte circuncripta, digamos, en el bicentenario de la Declaración de la Independencia. Los chicos de sexto y séptimo grado, y este año se incorporan del cuarto y quinto año, tienen que escribir historias que tengan que ver con esta temática, la paz entendida en sentido amplio, que no tenga que circuncribirse solamente a un conflicto, digamos, ¿no? Escriben la historia, luego se eligen 20 historias de toda la provincia, que son filmadas por realizadores salteños, que son invitados a participar del concurso. ¿Hasta cuándo tienen tiempo los chicos que quieran inscribirse y participar del mismo? Tienen tiempo hasta el viernes 29, este viernes, para mandarlas a Salta Capital o a cada uno de sus municipios, y luego las remiten cada uno de los municipios, la van remitiendo a Salta la semana que viene, digamos. Pero hasta el 29 ellos pueden mandar las historias. ¿Y los ganadores cómo los eligen o cuándo los van a elegir? Y ya se elegirían, a partir del 9 de mayo, sería la reunión del jurado, es un jurado externo, digamos, a la Secretaría, que elige las 20 historias ganadoras, tratando de que sean representativas de cada región de la provincia. ¿Hasta el momento cuántas personas participan del concurso? Y, mira, más o menos todos los años recibimos 300, 400 historias, así que se reciben bastante. Y este año se suma el secundario, así que esperamos que sean más. ¿Cuál es el premio para el ganador? Y, digamos, en esta primera etapa que se eligen las historias, el premio sería recibir una capacitación en medios audiovisuales, para que después formen parte de este corto que van a filmar en cada una de sus localidades. Luego, esos cortos participan en el concurso final, digamos, donde el premio es un viaje a Buenos Aires y un viaje al tren a las nubes. Bien, ¿podemos hacer la última invitación para los chicos que quieran participar del concurso? Bueno, hasta el viernes 29 tienen tiempo de participar de Imágenes del Bicentenario, y que podamos visitar su localidad y queda registrada en imagen, como se llama el concurso. Gracias.